Atento a los rojos, atento a los rojos, 0-1-0-1, bajar a base, atento a los rojos. Bueno, estamos en Yanguetruz al 100, hasta aquí llegan los bomberos voluntarios, la gente de defensa civil, también hemos visto a la gente de tránsito y la policía, están trabajando aquí como es habitual. Aquí se prendió fuego esta vivienda, estamos viendo aquí que ya el fuego ha sido controlado por la gente de bomberos voluntarios, de acuerdo a la información que hemos podido recoger, se habría prendido fuego una garrafa que estaba perdiendo y esto habría motivado que una persona sufriera quemaduras de diversa consideración, que fue ya rápidamente trasladada al nosocomio local. Repito, esto es Yanguetruz al 100, aquí en Carmen de Patagones, donde el RAPO ha podido accionar de bomberos, bomberos, ha podido trabajar en el lugar, insisto, también está trabajando la gente de la policía, tránsito, defensa civil y la gente del hospital local que también ha hecho su aporte, a pesar de que de acuerdo al trascendido del hombre lo habrían trasladado en un vehículo particular, eso no lo tengo muy bien claro, tengo las dos versiones sobre lo acontecido. No, 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 no. La situación ya ha sido controlada. Bueno, las pasan limpio, Yanguetruz al 100, se prendió fue una vivienda producto de una garrafa que tenía pérdida, de acuerdo a lo que nos informaron, un hombre mayor fue trasladado al hospital a través del servicio de ambulancia del hospital, ahí nos confirmaron esto, que había como dos versiones encontradas en torno a eso, pero podemos dar fe que fue trasladado en ambulancia. Bueno, Mapuchito Noticias, trabajando aquí desde el lugar de los hechos, insisto, vemos aquí a la gente de tránsito, policía, defensa civil, bomberos y la gente del Pedro Cay, que ya rápidamente llevó a la persona que sufrió las quemaduras al hospital local. Bueno, compartí la noticia, espero que haya más gente informada, dejá un comentario para los bomberos voluntarios que siempre están prestos a trabajar denodadamente en beneficio de la comunidad, junto al grupo de actores de los distintos organismos que habitualmente cumplen su labor también en este tipo de siniestros.